Muy buenos días desde la Ciudad de México y digo desde la Ciudad de México porque si estuvieron siguiendo mis YouTube Shorts, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, se han de verdad dado cuenta que estaba en San Francisco en el Galaxy Unpacked. La verdad es que les quiero contar un poquito toda esta experiencia, un breve resumen de qué fue lo que más me gustó y cómo viví el evento. Y en serio que estoy muy emocionada porque me divertí muchísimo, aprendí mucho y bueno, todavía hay mucho que aprender, ¿no? Entonces les quiero contar un poco qué fue lo que pasó. De entrada estoy súper contenta de haber ido a este evento porque no iba desde febrero del 2020 y estoy hablando de estos tiempos prepandemia. Pues acuérdense que hubo unos años en que no la pasamos muy bien y el poder haber regresado otra vez con los colegas, con gente de la industria, divertirte un poco, el poder ver los productos de primera mano, estar también no solo con los colegas y las colegas mexicanas, sino también con los de Latinoamérica. Pues es una grata, 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 grata experiencia que de verdad estoy muy contenta de que se haya podido hacer una vez más. Ustedes han de preguntar, bueno, pero ¿cómo es que vas a esos eventos? Básicamente tiene que ver porque ya llevo muchos años en la industria y normalmente las marcas invitan a los periodistas o en estos tiempos ya a los influencers, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Es padrísimo porque, pues en el caso de Samsung, por ejemplo, en México nos uniformaron porque nos dieron unas chamarras increíbles a los chicos y a las chicas que la verdad es que las de las chicas estaban más padres y todos los chicos se quejaron un poco de eso y desde ahí como que ya te van dando esta vibra de, oye, va a estar increíble, te van dando unas pequeñas pistas. Desde tiempo atrás empezaron a sacar anuncios relacionados con las cámaras fotográficas, con las tomas como de la luna. O los que usamos Samsung desde hace rato sabemos que la línea premium o los teléfonos de gama alta de Galaxy, pues tienen como esta onda mucho de las tres cámaras y por eso empezaron a hacer comerciales relacionados con tres cámaras, pero todo muy como oculto que se veía y no se veía, ¿no? Y soltaron también como pistas de colores sobre las especificaciones. Pero bueno, a ver, vamos por partes. Una vez que llegas a San Francisco, pues ya estábamos todos y todas muy emocionados, llegamos, pasar migración es un tema y fue un tema, casi no me dejan pasar porque por alguna extraña razón siento que no le caigo bien a ciertas personas y me hicieron muchas preguntas, pero bueno, eso ya se los contaré. Pude pasar, estuve muy feliz, todo bien, no me metieron en el cuartito ni nada de eso. Pero fuera de eso, llegamos al hotel, nos hospedamos en un hotel Westin en el Union Square. Muy bonito el cuarto, la verdad, muy lindo todo. Ahí justamente pues ya llegas, te instalas y ustedes han de pensar, caray, ahora, me encanta que las marcas te inviten porque te vas de vacaciones, Samsung te lleva y te la pasas increíble porque en tus historias vemos que estás muy feliz, que estás muy contenta. Y sí, no, a ver, hay que aclarar, no, sí estoy muy feliz, no voy de vacaciones porque no saben la cantidad de chamba que hay que hacer. Ustedes ven estos videos y estos resultados, pero la realidad es que previo a eso, pues te mandan una agenda y de repente te dicen, oye, pues esta es tu agenda, vamos a ir a conocer esto, 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 vamos a tener pláticas con tal, les van a hablar de tal cosa, tienen que probar, bueno, pueden probar una experiencia de esto, tienen dos horas para hacer esto y de repente pues tienes un poquito de tiempo libre y tú dices, ah, pues te vas a comer, te vas a comprar, te vas a conocer San Francisco y no, la realidad es que pues corres al hotel y calificas el material, escoges los videos y en mi caso, la verdad, que no vengo de un área de hacer videos, pues es como ser todo lo gano. O sea, si estudié comunicación y me encanta investigar y me encanta salir a cuadro y hablar y contarles cosas, pero la verdad es que grabar videos es todo un reto, los que se dedican a la edición lo saben y editar lo peor, ¿no? Así que aquí mi amado Albert, Albert y compañía, besos porque esto siempre queda espectacular. Bueno, entonces una vez que te grabas, pues es un rollo porque pues estás como que, ah, formato horizontal, formato vertical, formato no sé qué, y estás como en la locura y de repente hay tanta información que dices, guau, quiero saber todo y quiero aprender todo. Entonces ya corres, comes, llegas, te cambias como puedes porque pues ya vas a ir a grabar y tuve la oportunidad de conocer los dispositivos en una tienda de experiencia muy padre en donde montaron pues diferentes salas, como de tres pisos, de hecho esa tienda antes se llamaba Uniqlo y ahí había ropa japonesa bien padre, pero pues quebró y ahora justo Samsung aprovechó la oportunidad para montar esta experiencia y esa tienda entrabas y pues tenías todos los dispositivos que iban a presentar al día siguiente. Esto se hace porque eres medio, entonces tienes la oportunidad de ver un poquito antes lo que va a haber y puedas desarrollar un poquito antes el contenido porque si no les juro que es súper, súper, súper difícil estar al tiro entre ver la presentación y poner atención y anotar las especificaciones y hacer las historias y hacer los reels y grabar en horizontal y hacer el blog y entonces es una locura, ¿no? Entonces presentaron la nueva línea de Galaxy que es la S23, que se divide en Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra y también presentaron pues laptops con la línea Galaxy Book Series, la versión 3, que tienen también es la Book 3 Pro, Pro 360 y la Ultra. Y con estas laptops no hay fecha de llegada a México, tal vez nunca lleguen, pero está interesante saber que hay este tipo de dispositivos, igual a lo mejor te lo puedes ir a comprar en otro lado y funciona y la intención de estos dispositivos es que puedan funcionar ya en el ecosistema Galaxy todo de una forma muy interactiva y muy fácil, ¿no? Y luego había hasta arriba una zona muy padre donde afortunadamente cada vez se dedican ellos, sobre todo Samsung, como a poner las luces, como a poner ciertos escenarios para que puedas tú como vivir la experiencia de los, de las, de las laptops y de los celulares, ¿no? Entonces hasta arriba pusieron como una zona en donde te podías tomar unas fotos, pero más bien la idea era que tú escanearas el código QR de una sección, de una zona de experiencia y te metías a un cuartito y con el teléfono, con el S23 Ultra, te tomaban unas fotos y esas fotos de repente pues te mandaban otro cuartito, escaneabas otro código y entrabas como una especie de tu museo personal de fotos. Eso estaba bien padre porque al final tenían el set montado y te decían, son como 10 fotos y muévete y hazle y juégale y ya entrabas al museo y se veía súper, súper, súper padre. Hice una sección de juegos, tenían una sección de accesorios, hice una entrevista por ahí que pueden escuchar en mi podcast Aura del Futuro la próxima semana y pues nada, ¿no? La información, grabar, correr, cenar. Y bueno, pues ya, ¿no? Córrele al día siguiente. Órale, la desayunada, muévete porque nos tenemos que ir corriendo al evento Brasil, donde iban a estar todos los medios de Latinoamérica, donde está el presidente de Samsung, donde se presenta toda la gente hablando en inglés, te muestran todo lo que pueden hacer los dispositivos. Entonces al final como que eso está súper padre porque fue otra vez entrar al lugar ahí en San Francisco, ver a la gente, ver la experiencia, luces apagadas, estar como en un teatro. De repente, ¡fum! Ya, te van soltando todo. Me encantó que Samsung le quiera apostar obviamente al cine, por eso está integrando mejoras en sus cámaras. Por ejemplo, el que puedas grabar en 8K. Entonces estuvo padrísimo ver que se aliaron para hacer un corto especial con uno de mis directores de cine favorito que es Riddle Scott y pues ahí mostraron cómo pueden usar las cámaras, ¿no? Que en el caso del Galaxy S23 Ultra, la novedad es que ahora puedes tomar fotografías en 200 megapíxeles. Eso sí, el special zoom quedó igual, simplemente tiene mejoras en la estabilidad, pero eso significa que puedes seguir aprovechando el tomar las famosas fotos de la luna que sí están cañonas. O sea, yo con lo que me quedo mucho al ver estos teléfonos es como entender, uno, estos teléfonos son de gama alta, no necesitas comprártelos si no es lo que vas a usar. O sea, realmente también hay otras líneas que son accesibles y que tienen buena calidad. Cuando digo gama alta es porque también siento que está muy enfocado para la gente que hace mucho contenido, que crea videos, que le encanta la fotografía, porque tiene funciones tanto para gente normal como para gente profesionales. Es que a la gente que sabe de video y de foto de verdad le saca muchísimo jugo y puede jugar mucho y entonces me da mucha envidia. Esa es la realidad. Puedo aprender, tampoco me voy a desesperanzar, ¿no? Esa es la realidad. Pueden ver, hay varias cosas. Algo divertidísimo de estos eventos es que convives con mucha gente. En la noche de repente pues hay unas reuniones, hay unas fiestecillas por ahí y te la pasas súper bien. Con los que ya tenemos pues el rato que nos conocemos, la verdad son reencuentros y ahí sí es la parte de la diversión. Igual no corres a conocer el Puente de San Francisco, pero pues corres a reencontrarte con la gente. Y otra cosa que me encantó es que nos llevaron a un museo que yo no conocía que se llama Exploratorium, que es padrísimo. Me encantaría regresar con más tiempo para leerlo y de estar ahí fácil como unas seis horas porque yo soy de esas que está como seis horas en un museo. Y es un museo de ciencia, es muy parecido al Museo del Niño acá en México, el Papalote. Y la idea era tratar de usar el modo nocturno de los Galaxy porque es una función que también mejoraron y a la que le están dando mucha difusión. La idea era totalmente tomar las fotos o videos y pues conocer un poquito más de las cámaras. Y lo que me gustó mucho de la serie Galaxy Book 3 es que el material, la parte que es resistente, pues no necesitas como accesorios para agregar nada, ¿no? O sea, hasta puedes conectar un cable HDMI, ponerle un USB-C, Thunderbolt, un USB-A. Había una máquina que sí llamaba muchísimo la atención, que era la Ultrabook 360, que es la que gira. Estaba un poco pesadita, sí era grande, siento que era como para la gente que se dedica al diseño, a la edición, a otro tipo de... a lo mejor estar en exteriores y tener que ver cosas de 3D o como de arquitectura, pero sí era bastante grande, aunque sí llamaba mucho la atención, que para su tamaño no pesaba tanto y la forma en la que se doblaba y era muy práctica, pues sí es algo que dices, órale, ¿no? Y en el caso de las laptops, la verdad es que están padres porque la idea es que ya puedes hacer muchas cosas de forma muy automática desde tu celular Galaxy hacia la laptop. Entonces, cosas como las videollamadas, cosas como el poder intercambiar archivos de una forma más rápida, más dinámica, el poder tener como diferentes modos, personalización de actividades... Básicamente, la idea es que puedas como ver en todo tu ecosistema todo de una forma más fácil, así que es una gran herramienta, a veces así no las pude probar muy a fondo, simplemente las vi, vi algunas cosas, vi algunos modelillos, hice los shorts, pero no tengo un producto en la mano como para poder hacerles una reseña precisa de esa línea. Si viven en Estados Unidos, ahí creo que pues sí, ahí sí pueden checar y dejarnos sus comentarios de cómo ven las laptops y si se van a comprar una, si les gustan o qué es lo que les emocionó de esa categoría. Y pues bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble, muchas gracias a Samsung por la invitación. Voy a estar probando el teléfono a fondo durante unas semanas para que me dejen sus dudas, sus comentarios, qué es lo que quieren saber. Y para las personas que ya me dijeron, ahora no manches, estoy súper traumada o traumado porque sí me compré un Galaxy, pero me acabo de comprar el S22 Ultra. No se preocupen, no se estresen, el S22 Ultra también está chido. Y además lo padre de estos teléfonos es que pues tienen una vida bastante amplia, o sea, no sé, no creo que tengas que cambiar de teléfono en unos tres años, o sea, te puedes esperar. Realmente no soy de las personas que cree que cada año tienes que cambiar de dispositivos, pero entiendo esta sensación de querer hacerlo, no se preocupen. Algo importante a mencionar en el caso de los nuevos teléfonos de Samsung, de la nueva serie Galaxy S23, es que salieron a la preventa el 1 de febrero en México, en línea. En línea va a haber tres colores diferentes, solo en línea, pero también si vas a algunas tiendas como la Samsung Store de Perisur o de Santa Fe, es probable que ahí ya tengan alguno de los productos. Está en preventa, pero si tienen ahí la caja, pues te lo puedes llevar. Otra cosa importante es que una vez que lo compras en preventa, se tarda un poquito como una semana para que te llegue. O sea, no es tanto el tema de que, como antes, ¿no? De, ay, pues va a pasar tanto tiempo, ¿no? Sino que ya casi, casi luego, luego. Y los precios van desde los $23,999 hasta los $40,999. Insisto, son teléfonos de gama alta, pero algo importante es que tienen varias promociones. Como el año pasado también sacaron, por ejemplo, si te compras, no sé, un teléfono, puedes llevarte unos audífonos o un viaje o diferentes productos. Así que si están interesados o interesadas en estos dispositivos, entren a la página de Samsung y ahí viene toda la información para que chequen qué es lo que más les conviene a ustedes. Dejen acá sus dudas, comentarios y sugerencias. ¿Cómo vieron este viaje? La verdad, yo me la pasé muy bien. Y bueno, pues espero que haya otro tipo de oportunidades para seguir trayéndoles esta información de primera mano a todos y todas ustedes. Que tengan un bonito día. Por favor, dejen los comentarios, denle like si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. Y pues nada, estoy muy feliz. Chequen los shorts. Estoy haciendo YouTube shorts. Y si, bueno, ustedes están aquí en YouTube y si quieren seguir en esta zona, está increíble. Y si quieren buscarme en otras redes sociales, también estoy. Y también luego sí las invito a que escuchen mi podcast Aura al futuro que sale cada semana. Les mando muchos besotex y seguimos por acá. Adiós. Adiós. Adiós.